Avancemos a noticias políticas porque este día lunes el Frente Amplio oficializó ante el servicio electoral la conformación de un partido unitario tras entregar justamente la escritura y los nuevos estatutos. Para hablar de este tema estamos en contacto con el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Canal 24 Horas. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en el Congreso en un pequeño break. Sí, diputado, partamos por este partido Frente Amplio que ya ha dado sus primeros pasos, pero ¿en cuántos meses ya debería estar totalmente constituido? ¿Lograría para las elecciones municipales ser ya solo un partido el Frente Amplio o eso va a ser quizás para una próxima elección ya pensando en el 2025? No, va a estar listo durante este mes. Ingresamos en la escritura pública, por tanto ahora entra un plazo de cerca de 40 días donde ya va a estar firme y desde allí en adelante comenzamos a preparar lo que son las elecciones de este nuevo partido Frente Amplio y por tanto ya va a estar listo para competir en las municipales de octubre. Ya, van a ir entonces como Frente Amplio, a pesar de que ahora las negociaciones las están llevando a cabo los diferentes partidos, RD, Convergencia Social, con las diferentes directivas, ¿no? Sí, ahora es muy interesante hacer una reflexión sobre esto. Fíjate que nunca en Chile había existido una disolución de partidos para crear otro partido por convicción política a nivel nacional. Jamás en el CERVEL se había tramitado un proceso administrativo de estas características y yo creo que eso es positivo porque estamos a contrapelo de una política que todos los días se divide, se fractura, se atomiza. Hoy día en el Congreso tú tienes muchos partidos, muchos independientes, es muy difícil llegar a acuerdos y creo que lo que hace hoy el Frente Amplio de disolver partidos y crear uno solo hace más fácil poder tomar acuerdos en materia de pensiones, en materia de reforma tributaria. Esto lo hacemos con una convicción política que es empujar el programa de cambios que hoy también está llevando adelante nuestro presidente Gabriel Boric. Tenemos minoría en el Congreso y tenemos que crear herramientas, plataformas mucho más útiles para luchar por los cambios que la ciudadanía requiere, por supuesto con todas las discusiones y los acuerdos con los cuales tenemos que avanzar acá en el Congreso. Claro, va contra la atomización que finalmente genera un poco de desorden, sobre todo para la hora de tramitar los proyectos de ley, tiene que ver también con quizás a futuro una reforma al sistema político que también apuntaría a eso, diputado. ¿Y cuáles son los ejes del Frente Amplio, de este nuevo partido? Primero, nuestra experiencia no data de hace cuatro años. Hemos sido movimientos estudiantiles, movimientos de mujeres, movimientos medioambientalistas, que hace cerca de diez años se encontraron, en algún momento dijeron, mira, desde la calle, desde la asamblea, no se pueden hacer todos los cambios que quisiéramos y dijeron, ok, presentemos candidaturas, hagamos una institución y vamos a disputarle el poder a los de siempre. Ese fue un poco el marco con el cual se crea el Frente Amplio. Eso pasó hace cerca de diez años, fue una trayectoria larga y por eso hoy día para nosotros, honestamente, es un hito histórico en la construcción de la unidad de quienes nos sentimos de izquierdas, plurales, progresistas y con ideas que creemos que tienen que conjugarse con quienes no piensan como nosotros para que Chile pueda avanzar. Fue en algún momento en el cual dijimos, hay que cambiar muchas cosas, la desigualdad es brutal, las deudas educativas, las deudas con los bancos para poder solventar tus servicios básicos. Sabemos que hay muchas cosas que hay que empujar y hemos visto y hemos aprendido durante estos dos años de gobierno que el poder es mucho más que lo que vemos en las cámaras. Hay poderes también que operan fácticamente, poderes, por ejemplo, el de la AFP que manda correos masivamente a todos sus usuarios cuando estamos tramitando la reforma de pensiones, que hay que enfrentar de forma mucho más unida. Tenemos que ser mucho más fuertes para poder avanzar en los cambios que proponemos y en un congreso donde tenemos minoría, creemos que esto es un pequeño pasito para lograr esos avances sociales. Claro, ahora solo con esta unión de partidos quizás no es suficiente y se tienen que generar alianzas. ¿Con qué partidos buscarán las alianzas justamente el Frente Amplio? Porque existió un apruebo dignidad, pero que ahora está un poco diluido en el contexto del gobierno, diputado. Sí, bueno, apruebo dignidad fue una alianza que pusimos en marcha durante el primer proceso constituyente, proceso digo constituyente, y hoy estamos trabajando con todos los partidos, incluso con movimientos ciudadanos que están fuera del arco de los partidos políticos, para empujar buenas candidaturas. Hoy necesitamos llegar a un acuerdo municipal transversal que ponga por delante candidaturas que, por un lado, pueda refrendar la ciudadanía con primarias, candidaturas como, por ejemplo, la de Tomás Vodanovic o Carla Antman en Valdivia o Valeria Meliviana en Quilpue, que creemos que han tenido una buena gestión y hay que hacer que vayan al frente a la papeleta que representen nuestros ideales. Y con esa convicción creo que yo soy optimista de este acuerdo que estamos fraguando desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Y creo que allí hay una reflexión que dar. Hoy día los tiempos no están para más divisiones. Tenemos que avanzar hacia un Chile que sea justo, con derechos, con seguridad ciudadana y que ponga en el centro lo que de verdad importa en política. Ahora, a propósito de la negociación municipal, diputado, justamente usted nombra desde la ADC al Partido Comunista. Se está trabajando ya hace tiempo en esta posible alianza de cara a las municipales, pero el senador Huynchumilla dijo que se requieren mutuas convergencias y un objetivo común. Dijo hoy día a través de X de esta red social. Agregó, la ADC no está disponible para un contrato de adhesión ni para un sector que le imponga a otro subta toda su plantilla. Se preguntó a la democracia cristiana qué quería decir. Frente a esto, no especificaron, pero ¿qué está pasando ahí al interior de las negociaciones? ¿Puede que no resulte este pacto desde la ADC al Partido Comunista que se caiga ahora en la recta final? Fíjate, yo estoy en extremo de acuerdo con el senador Huynchumilla y le agregaría la ADC y todo el resto. Nadie debe estar disponible a un contrato de adhesión. Esto requiere mucha generosidad. Son muchos intereses políticos ciudadanos que están hoy intentando entrelazarse para tener candidaturas únicas en todo Chile. Así que el llamado es a los partidos a ser generosos en estas apuestas para que podamos tener la unidad más amplia posible y poder sacar adelante los cambios sociales que la ciudadanía exige. Ahora, si se cae la ADC o se cae alguno de los partidos, ¿cómo lo evaluarían desde este nuevo bloque que es el Frente Amplio? Bueno, ¿qué quería que le diga? Esa es una mala noticia. Creo que eso es la primera reflexión que se me viene. Yo soy optimista. Yo creo que se va a lograr. Estamos ahí a puertas de la inscripción el día miércoles. Así que esa noticia va a ser conocida colectivamente por todos los presidentes de los partidos. ¿Serían primarias más bien para las municipales más que para los gobernadores, diputados? Ojalá sea para, digamos, la totalidad de las candidaturas unipersonales. Ahora, los acuerdos también pueden ser acuerdos imperfectos. Cuando hay gente que tiene algunos intereses, no por un interés en algún lugar de Chile, uno va a echar abajo todo el esquema a nivel nacional. Yo creo que aquí tenemos que ser muy maduros, muy responsables. El momento político hoy exige la mayor unidad. Y si hay un acuerdo imperfecto, que avance ese acuerdo y que podamos llegar en la máxima cantidad de lugares con la mayor unidad posible. ¿Pero qué sería un acuerdo imperfecto? ¿A qué se refiere? Si me puede detallar ahí como para entender esto del acuerdo imperfecto. Que justamente el principio que queremos defender colectivamente esté por delante de ciertas particularidades. Respetando, por ejemplo, alguna particularidad que no esté de acuerdo con uno u otro candidato. Yo creo que hay que avanzar en tratar de ser muy generosos y generosas para que esto resulte. Yo insisto, quizás... Yo nací en el año 89. Yo no tengo memoria de una alianza tan amplia, tan plural. Lo estamos haciendo hoy. Y el Frente Amplio está intentando articular esa alianza plural y que lleguemos a buen puerto con la mayor unidad posible. A eso me refiero con ser generosos y generosas con que lo perfecto a ese es muy enemigo de lo posible, de lo bueno. Y hay que avanzar en la mayor unidad posible en todos los lugares donde podamos. Quizás se intentó un poco una alianza cuando existió la nueva mayoría con Michelle Bachelet II, con su segunda administración y ahí algunos partidos del Frente Amplio lo definieron como una colaboración crítica, pero no estaban totalmente 100% dentro de esa alianza de gobierno. Pero había algo de... algunos integrantes estaban ahí en algunos cargos, ¿no? Yo siento que es importante valorar los esfuerzos que desde hace décadas se están poniendo encima del tapete político para avanzar, aunque sea un poquito en los derechos sociales. Si hoy tenemos gratuidad en la educación fue porque alguien en algún momento luchó por esa gratuidad en la educación. Si hoy tenemos Royalty la gran minería que hoy pudimos aprobarlo es porque esto muchos alcaldes de muchos colores políticos incluido Ojo de la centro derecha han puesto en la palestra hoy se necesitan más recursos para darle agua potable a comunas que hoy están con 10 horas de agua al día como por ejemplo puede ser Petorca o otras de la octava de la cuarta región, digo. Entonces, aquí lo que hay que poner en el centro, insisto, son el fondo, es la idea, es el programa. Yo creo que en ello cuando nos ponemos a conversar yo veo muchas coincidencias a nivel de gobierno municipal y eso es lo que tiene que hoy día primar. La Asociación Chilena de Municipalidades es muy transversal, es muy plural y tiene demandas conjuntas de gente desde izquierda a gente de derecha. O sea, la gobernanza local hoy es justamente lo que estamos poniendo en el centro y yo creo que para eso no hay excusas, insisto, hay que ser generoso y generosa y tratar de llegar a un acuerdo lo más amplio posible. Diputado Diego Ibáñez y esta misma alianza, si es que se logra, estamos ahí en la recta final y vamos a ver si llegan al servicio electoral con el pacto electoral. ¿Podría replicarse de cara a una elección presidencial ya el próximo año? Mira, esta es mi opinión personal. Yo creo que necesitamos una primaria presidencial lo más amplia posible, donde todos los colores se vean representados, batallen sus ideas y que de ahí saquemos candidaturas que sean muy representativas de un arco mucho más amplio de ideas. Yo creo que esa es la fórmula que hoy debiese consolidarse con este pacto municipal. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la carta del Frente Amplio? Ah, pero eso todavía no me lo pregunte. Recién estamos dejando ahí el papelito en el CERVEL. Eso lo vamos a discutir entre todas y todos los que somos parte del Frente Amplio el día de mañana. Todavía estamos paso a pasito avanzando. Pero como presidente de Convergencia Social ¿puede tener ahí quizás ya alguna intuición de quién podría avanzar en el liderazgo justamente de cara a lo que va a pasar ya el próximo año? Bueno, ahí cada uno tiene sus preferencias, pero no me corresponde en este momento dar ningún nombre. ¿Y cuál es la suya? No me corresponde en este momento dar ningún nombre, como le digo. Bien, diputado Diego Ibáñez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. No quiso avanzar en ese tema, pero está bien. Ya a tiempo todavía. Se imagina que frente a una cámara y todo Chile que nos está viendo uno diga ¿sabes qué? Este va a ser mi candidato después. Yo voy a volver a mi asamblea y me voy a decir ¿cómo se te ocurre decir eso antes de consultarlo? Así que yo voy a ser muy responsable y en algún momento vamos a anunciarlo colectivamente. De todas maneras ahí estaremos atentos conocer esa noticia. Por mientras estamos esperando a ver si se concreta el pacto municipal el miércoles a las 23.59 y ahí tienen que llegar como máximo con todo listo y ordenado. Vamos a estar atentos diputados. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Que estén muy bien. Chau. Buenas tardes.